Ayuda, qué bien nos viene. Y ahora nos vamos a meter justamente en este tema. Vamos a hablar de dinero, pero vamos a hablar específicamente de sueldos. Sueldos que están pidiendo los postulantes que se presentan a una búsqueda laboral para cambiar de trabajo, para muchos que están desempleados, bueno, pasar a estar ocupados. Y este tema genera muchas dudas cuando hablamos, porque la realidad es que con tan elevada inflación es difícil calcular qué número pasar de remuneración pretendida a la hora de cambiar de trabajo. Por eso, para quienes estén pensando en hacer un cambio y estén en este proceso, tal vez les ayude a escuchar esta nota. El último índex del mercado laboral de Boomerang, que es el informe mensual que hace este portal de empleo, relevó que el salario promedio pretendido por candidatos a una búsqueda laboral alcanzó en febrero los 600.705 pesos brutos. Estamos hablando de un salario mensual. ¿Y esto qué quiere decir? Que los empleados están aceptando sueldos que mes a mes se están ajustando por debajo del avance de la inflación. Todo esto con tal de asegurarse un puesto, porque obviamente en este contexto de crisis mucha gente prioriza tener un trabajo antes que ganar más de quizás lo que le gustaría. Vamos a hablar de este tema con Tomás Benzepieres. Él es Head of Hire Room de Jovind, la empresa dueña de Boomerang. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Agustina? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Bueno, Moira, muchas gracias a vos por ascendernos a esta hora y hablar con nosotros de este tema que está generando mucha preocupación, mucha gente que está cambiando de trabajo. Recién escuchábamos también a nuestro columnista político que nos adelantaba la serie de despidos que podría llegar a haber en el Estado. O sea, está habiendo muchos cambios en el mercado laboral. ¿Qué lectura ustedes están haciendo en general de este contexto? Mira, a nivel compañía, no te puedo dar una mirada de lo largo porque no nos estamos expresando acerca de la realidad del contexto en general. Sí te puedo dar una percepción personal. Yo creo que estamos atrasando un momento de, obviamente, de recesión a nivel de los aumentos argentinos a nivel mundial y eso obviamente afecta a las compañías y directamente a los empleados y a las personas que hoy están buscando, obviamente, un trabajo. Ahí particularmente mencionabas el tema del reporte del mercado laboral, del salario, que muestra un poco esto que decía vos, ¿no? Quizás cuando vemos el crecimiento interanual de los salarios o los que piden con los candidatos, vemos que esto no sigue la tendencia a la inflación, ¿no? Y esto puede ser que, entre otras cosas, sea por la necesidad de trabajar y que, obviamente, de conseguir un trabajo antes de no tener nada, ¿no? Sí. Y bueno, también hay que entender que muchas empresas, salvando quizás algunas excepciones de rubros donde han dado aumentos que estuvieron más en línea con la inflación, la gran mayoría quedó por debajo. Entonces, también pienso, quizás los candidatos se adaptan a ese contexto que encuentran en empresas que dicen, no, mira, no te voy a dar el aumento que vos me pedís, que va en línea con la inflación, te voy a dar menos. Tal cual, sí. Nosotros, acá el informe particularmente habla de salarios pretendidos, de los salarios que se perciben, no que se pagan. Ahora, permíteme hacerte un breve comentario sobre este informe de febrero. Justo se dio que el promedio que alcanzaron fue de 600.000, más de 600.000, como mencionabas, lo que refleja un aumento, un contramés, del 17%, ¿sí? Que es mayor a lo que fue la inflación de febrero, que fue ahí en la incertidumbre de los 13 puntos. Esto, si bien fue algo concreto de febrero, creo que también está de manera corrigiendo todo lo que vino haciendo la inflación de los últimos meses, ¿no? Ahora, cuando vemos la foto un poco más en perspectiva, vemos que, como te mencionaba, la inflación sigue siendo mucho mayor a lo que... El índice de inflación sigue siendo mucho mayor a lo que se refleja en los salarios pretendidos. De hecho, para el número de inflación acumulada, creo que aproximadamente el 280%, y cuando vemos eso reflejado a nuestro índice de boomerang, de salarios pretendidos, solo alcanza el 160, con lo cual ahí todavía un montón, un poquito de restricción, creo yo, también hablar un poco de esto que se abone, de la necesidad de trabajar, y claramente el poder adquisitivo está perdiendo ese un poco, ¿no? Sí, sí. Ahora, ustedes que vienen haciendo este arreglamento todos los meses, ¿desde hace cuánto que los sueldos vienen perdiendo contra la inflación? Mirá, nosotros, cuando vemos la curva, se despegó muchísimo este último tiempo, que era desde noviembre a diciembre a febrero, que cuando no se lo ha acumulado, ahí se despegó muchísimo, ¿sí? Antes estaba bastante pareja, para leer al número, quizás en septiembre nosotros teníamos una, la inflación acumulada creo que estaba alrededor de 138, y el salario pretendido acumulado estaba más o menos alrededor de los 100 puntos, con lo cual, ahora tenemos una brecha casi de 110 puntos, antes estaba un poco más chica, pero vemos este fenómeno, diría desde enero de 2023, donde ahí estaba más alto, la inflación por ahí estaba alrededor de los, acumulado alrededor de los 90 puntos, y el salario pretendido cerca de los 110, y a partir de ahí se cruzaron las líneas, y una fue para arriba, y la otra todavía no pudo alcanzarla. Ahí yo estaba viendo un poco el detalle de este informe que ustedes difundieron, ¿qué sectores y puestos son los que hoy más están? Por un lado, buscando las empresas, y por el otro, los postulantes queriendo meterse, ¿no? O sea, para dónde ustedes... Son dos cosas distintas, claro, uno, la demanda de las empresas, y otra, ¿en qué se concentra, en qué rubro se concentra la oferta de los postulantes que se están candidateando? Por parte de las empresas, lo que más están requiriendo, o lo que vemos, son posiciones relacionadas al área de ventas, y comercial, ¿no? Esta quizás es el área más requerida, donde vemos el mayor número de ofertas laborales, y cuando vamos justamente a ver las postulaciones, vemos que, de alguna manera, los puestos donde más gente aplica son en administración, depósito, entre otros, que son posiciones un poco más operativas, ¿no? Pero aquí son las posiciones donde más postulaciones hemos visto en el último mes. Ahora, respecto a las postulaciones, ¿qué está pasando? Están recibiendo más cantidad de pedidos por parte de las empresas de búsquedas, digamos, hay más avisos, o por el contrario hay menos, y están viendo más postulaciones de gente que busca trabajo. Nosotros vemos que, claramente, hay una mayor demanda de trabajo. Esto se ha reflejado. También, obviamente, nosotros estamos buscando que llegara más público, con lo cual, en algún punto, eso se va mezclando, ¿no? Nuestro, quizás, esfuerzo por llegar a las mayores audiencias, pero también vemos que, entre otras cosas, esto se da, porque hay mayor necesidad de trabajo, de más rotación, y seguramente esto tenga que ayudar. Pero sí, vemos que hay mayor demanda por parte de los postulantes, y vemos, si crees, cierta merma o cierta rejeción en cuanto a las sojatas laborales por parte de las empresas. Esto es lo que hemos visto a partir del año pasado, podría decirse, que también fue una particular con elecciones, y era predecible, pero bueno, tendríamos que entrar ahí por platicar un poco de eso, es que las ofertas laborales tienen más que ver por un recambio, por reemplazos, por crecimiento por parte de las compañías. Salvo algunos sectores, generalmente, por ahí, ingresión, tecnología, y demás, vemos ese fenómeno. Ahora, para ir cerrando un poco todo esto que estamos charlando, Tomás, un poco volviendo al tema este de los sueldos por debajo de la inflación, sacando el dato de febrero, pero viendo toda la foto completa, ¿qué estiman para ustedes, digamos, ¿qué estiman ustedes que va a ser la tendencia en los próximos meses? ¿Crees que esto va a continuar así, que se va a revertir, va a depender un poco de qué pase a nivel macro? ¿Qué están esperando? Mirá, no te puedo hacer futurología, sinceramente, tampoco nosotros somos expertos en predecir lo que va a pasar, nosotros vamos como haciendo encuestas y justamente tomando tiempo de parte de los candidatos, ¿no? Sí creo, si tengo que quedarte una percepción de que me puede ya pasar, es que a medida que la inflación suba, el candidato va a tratar para alcanzar eso, ¿no? Siempre con un atraso porque el candidato se mueve más con lo que pasó que con lo que va a pasar, ¿no? Entonces, creo que siempre el candidato va a ir queriendo perseguir la inflación, ojalá que la inflación vaya bajando y que los candidatos seguramente también puedan percibir o depender los salarios acordes a sus condiciones que creo que es lo más necesario ahora, ¿no? Que es la gente profesional o hay gente que realmente quiere trabajar que pasen un sueldo que acorde a lo que está trabajando y que obviamente pueda cubrir sus necesidades, ¿no? Pero bueno, sí, expectativas porque la inflación por lo que vemos está bajando, ojalá que eso sea una tendencia que continúe en los próximos meses y bueno, que realmente los salarios se van a estar acomodando. Bueno, esperemos saber qué va a pasar en los próximos meses para seguir toda esta evolución. La verdad que si uno analiza otros datos también de consultoras, lo que se ve es esto, es una pérdida que viene siendo sistemática a través del tiempo y sobre todo como bien decías, Tomás, en los últimos meses. Bueno, Tomás, muchas gracias por este contacto, gracias por darnos tu panorama. No, a vos, Agustina, muchas gracias. Saludos. Ahí escuchábamos a Tomás Benzepieres, Head of Hire Room de Jovint, la empresa dueña de Boomerang, el portal de empleo que se dedica a analizar los sueldos que quieren ganar los aspirantes a una búsqueda laboral. Chao.